¡Ahí va! ¡Uh! ¡Seguito! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ok! ¡Uh! ¡Alcominilau! ¡Alcominilau! ¡Balik mo ulit! ¡AACK! ¡Almong tinuto, no? ¡Ah! ¡Ah, wala pa niyo! ¡Ah! ¡Yan! ¡Ah! ¡Itsa pa lang! ¡Sanawal! ¡Yanawal pa! ¡Dalalawag pa! Tampag! ¡Apa, apa, apa! ¿O? ¿Qué es este esde? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Ah, bien! un lirabol la kinga oh golden en la mano guana na yung agimat yung agimat Tumana! Goldie! ¡Ay! ¡Ayan, ayun! ¡Qué va! ¡Ayan, ayan! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abue! ¡Pabuhay, tata! Eric, number one, hawa't nama Strike two ka na Ikaw pa ang pinilit Sumama Congrats Congrats, congrats Oh, huwag mo kamayin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! ¡Apira, apira, 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 apira! ¡Vamos a la derecha! ¡Majala! ¡Suscríbete! 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 bueno y y y y e a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!